Con su permiso señores voy a cantar un corrido Es la historia de un valiente del estado de Jalisco Enamoraba a mujeres aunque tuvieran marido Su apellido era Mejía, el segundo rubalcaba De veras que buena cruza, el donde quiera atoraba Siempre arriesgaba el pellejo por estar con una dama En las faldas de una dama siempre se esconde la muerte Conocí una morenita preciosa y de hojas solverdes No sé si sería el destino o sería su mala suerte Aquel que juega columbre tarde o temprano se quiema Lo mismo el que anda brincando las barras de casa ajena Tanto va el cantaro al agualupe que en un descuido se quiebra Sabiendo que era casada la traía por todos lados Aquel corazón de acero de muchas se había burlado Pero de aquella morena sí que andaba enamorado Un día nos cayó el marido en su delirio de amores Una treinta y ocho super traspasó dos corazones Pero murió entre los brazos del amor de sus amores